Síguenos en Twitter, arroba a Blackmaker. Jóvenes, concéntrense en sus estudios como prioridad. Hagan valer el esfuerzo de sus padres con notoriedad. Prepárate que estás creciendo, toma las cosas con seriedad. Porque el tiempo pasa y vamos contando a sí mismo la edad. Así que echa pa'lante y metele ganas. Sé perseverante, se trata de tu futuro, es importante. Enfócate de ahora en adelante. No sigas a moda, di que capo ni maleante. Gánate lo tuyo legalmente. Así dura más, así queda pa' siempre. Dale un buen ejemplo a tu hermano, detente humildemente. Cuando se viene de abajo, no te imaginas qué difícil es. Ir a la escuela y estudiar sin útiles. Y hacer la tarea con el vecino de al lado. Cuando uno viene de abajo, no hay lujos ni exigencias. Hay que esperar con mucha paciencia. A ver si las cosas se mejoran pa' abajo. Check it out. Cuando se viene de abajo, la sociedad se encarga de que te sientas marginado. Te rechazan, te segregan y te miran abajo. Del hombro, como no eres de la élite ni el combo. Y ellos son clarito y tu chombo. Para eso yo es normal, supongo. Y creen que tienen el sartén agarrao. Y que nosotros estamos como con los brazos cruzao. Déjame decirte que esos tiempos ya han pasado. Lo que tú digas me importan dos cacao. Cuando se viene de abajo, no te imaginas qué difícil es. Ir a la escuela y estudiar sin útiles. Y hacer la tarea con el vecino de al lado. Cuando uno viene de abajo, no hay lujos ni exigencias. Hay que esperar con mucha paciencia. A ver si las cosas se mejoran pa' abajo. Ay. Cuando se viene de abajo. Se nota el sacrificio. Cuesta el doble. Te rechazan. Pero hay que seguir pa'lante. Siempre con la frente en alto. Beatty, wise lamb. Lions, kingdom studios. Meniem, kafu, bantan. La vida exige más comprensión que conocimiento. Make the world understand. Mmm. Mmm. Mmm.